En este día primero de julio que recordamos a Cita en el día que debutó Pichuco en la orquesta y en el día en que Cita partió hacia la casa del padre también al encuentro de su querido Pichuco. Vamos a rezar por ella, vamos a pedirle a Dios para que pueda estar en esa eterna alegría del cielo, en ese sonoro y eterno cántico nuevo que es el cielo en la presencia de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te pedimos por nuestra hermana Cita para que pueda gozar para siempre de la luz del cielo. Esa luz que además es canto, música y alegría en tu eterna presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella y para su querido Pichuco la luz eterna que no tiene fin. Amén. Invoquemos juntos a la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, madre mía. Amén. El Señor esté con ustedes y que la bendición de Dios Todopoderoso del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre. Amén.